Ve, entran, ¿no? ¿Qué se le ayudamos? ¡Eh! Ese es bien bello, eso lo mandamos a mi madre. Ahí pescadores. Los pescadores al anochecer, con los árboles ahí que se llaman pandanos. ¿Qué pescan? ¿Qué pescan? Y ahora si te caes en la lava, en el agujero que está aquí, directamente al mar. No me empujes. La lava. Los pies en medio de la lava. Y se me marcha la señora a la lava. No me empujes. No me empujes. No me empujes. No me empujes. No me empujes.